La curatoría de este festival está muy buena. Muchas veces pasa en algunos municipios de que de repente un solo productor abastece de todo y entonces van solamente sus obras. En este caso, sea una cosa muy ecléctica, muy interesante. A ver si me voy acordando bien. Mañana está la Anima de Aclaro, que es un trabajo espectacular, una dirección tan sensible de Ángela Vallejo y de Cristian Gajardo. Yo soy un fan de Cristian Gajardo, es un tremendo realizador. Es una persona más talentosa del teatro chileno. Y junto con Ángela hace una dupla fantástica, la Anima de Aclaro y Alejandro Siviken. Están todos maravillosos en esa obra. Viene escena de la vida conyugal de Bergman, dirigida por un gran director, Cristian Villarreal, que trae dos actuaciones que son de esas actuaciones que a ti te conmueven el alma cuando dices que bien ejecutados. Cecilia Curella y Valdo Silva están maravillosos. Yo cuando fui al estreno, sentí orgullo de vivir en esta época por los conocer como actores, son fantásticos. Viene Pareja Abierta con Tana Palerma, Renato Munster, qué buenos comediantes que son. Haciendo a Darío Fon, un premio Nobel con una obra que les va a encantar también. Es una versión vista con mucho humor de una crisis de pareja. Es muy interesante lo que ellos hacen y ellos son fantásticos, la Tana Renato también. Monólogo de la vagina, que decir, actualmente está en el Teatro de las Tablas, dirige Cristian Villarreal, una dirección muy sensible, con tres actuaciones fantásticas. De Magdalena Marsolo, Laura Prieto y Lili Pérez. Lili Pérez, actriz. Es bien interesante ver lo que ella consigue bajo la elección de Cristian Villarreal porque la autora de la obra pide, en forma especial, de que haya una persona, no de teatro, que encarne el tercer personaje. Y el tercer relato, ella la asume con una voz muy propia, muy de actriz, muy, muy bueno resultado. Monólogo de la vagina, que yo lo odio y te echo las tablas, así que por eso ando con la camiseta puesta. Le va a encantar El Vendedor de Pájaros. Es una de las creaciones que tiene una voz propia, una voz polémica, como son las novelas de Riviera Latelier, cuando se meten temas áridos, una obra feminista, y una obra donde las actuaciones están perfectas. Las cuatro actrices, yo me emocioné cuando la vi en el Teatro Camino, es una gran puesta en escena El Vendedor de Pájaros, están sensacionales todas, y es una obra imperdible, sensible, imperdible, con contenido. Aquí viene Radio Tanda, van a ver a una de Jimena Rivas, haciendo a la señora Ana González, que yo era muy fan de Ana González, y Jimena Rivas es, ¿cómo te explico? Es un tonelaje de talento, trabaja con dos, con más gente en el escenario, tampoco sé su nombre, pero dan un trabajo precioso, maravilloso, y Jimena Rivas, chapó, hace a doña Ana González con una propiedad, porque reditar la decidiría es algo muy inmediato, hay un referente muy claro. Y la Jimena hizo un trabajo casi documental, diría yo, para hacerlo, recoge en textos reales de la historia que vieron nuestros padres, nuestros abuelos, y lo lleva al escenario con una gracia que se sostiene solo. Va más allá de rendir un tributo, es un tributo en sí, es una obra que la van a disfrutar mucho, sobre todo las nuevas generaciones, no se asusten pensando que es algo muy antiguo, es un humor precioso, blanco, y Jimena está sensacional como doña Ana González. Otro espectáculo que cuando yo lo vi, me ahogué de la emoción, está muy bien elegida, ¿quién eligió las obras? Bueno, felicito a la alcaldesa por haber aprobado esta parrilla, gracias, no recuerda. Ahora, obviamente que la obra que abrió, estuvo sensacional.